Lo que todo el mundo está comentando en el día de hoy es el presidente Joe Biden reaccionó molesto a las conclusiones de un reporte del Departamento de Justicia que sugiere que el mandatario tiene problemas de memoria. El fiscal especial Robert Hur presentó el documento de casi 400 páginas que habla de la incapacidad del presidente para recordar sucesos y fechas claves como el día en que murió su hijo Beau. También este reporte concluye la investigación por los documentos confidenciales hallados en su propiedad en el 2022 donde no se presentarán cargos criminales en su contra, aunque resalta que sus acciones representaron graves riesgos para la seguridad nacional. El presidente negó categóricamente que sufre pérdida de memoria, pero reaccionó de esta manera. Vamos a escucharlo. Ahí estaba hablando precisamente sobre cuando le preguntaron sobre su hijo, pero también se le había olvidado en los años en cual él era el vicepresidente. Más adelante en esta misma rueda de prensa, el presidente Biden se refirió erróneamente al presidente de Egipto con el de México, o sea que cambió los nombres. Sí, es una situación que ahora se ha agravado porque estamos en este año de elecciones. Exactamente, como estamos en elecciones, pues todas estas cosas se van a resaltar, pero esto es algo de lo que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo. Hay memes, personas que están muy preocupadas además porque dicen, bueno, realmente él podrá, imagínate, cumplir con su cargo si es reelecto y todas esas cosas. Con respecto a que a él se le haya olvidado en la fecha cuando falleció su hijo, tengo que decir que en ese caso en específico a veces los seres humanos y a mí me pasa porque tú me preguntas cuándo murió tu mamá y de verdad yo no recuerdo exactamente porque es algo que no quiero. Lo bloqueé y no lo tengo en mi memoria, no es algo que yo celebro sinceramente, así que eso lo puedo entender, pero hay otras tantas cosas que obviamente no. Entonces, ahora lo están trayendo, el hecho de que este cáncer haya dicho esto le ha ayudado por supuesto en la cuestión de los cargos, pero le ha perjudicado en la cuestión de su reelección, de postularse. Aquí lo que sucede es que el reporte dice que no le quieren traer los cargos porque él no podría enfrentarse a un cargo de justicia, o sea, a un juicio realmente que no tenía la capacidad y que se le olvidaban las cosas. Pero entonces, como presidente sí puede fungir teniendo el mismo problema de la capacidad. Es que lo ven como que si él va a la corte lo van a ver como esta persona simpática. Pero imagínate, es mucho más importante ser el presidente de la nación que enfrentarse a un juicio en la corte. Yo lo que digo es que muchas personas anoche estaban un poco preocupados porque lo que pensaban era que tal vez, tal vez él iba en ese momento a dejar la presidencia y dejar que Kamala Harris fuese la primera mujer presidenta. ¿Y por qué? ¿Y por qué tendría que dejar la presidencia? Eso es lo que estaban diciendo algunos analistas políticos en diferentes canales. ¿Por qué lo tiene que dejar? Yo diría que si él desea dejarlo, ¿qué es lo que sucedería? Pues ella se convierte en la primera mujer presidenta de Estados Unidos y luego cuando se efectúan las elecciones, se decidiría si los demócratas quieren que ella se enfrente a Donald Trump o no. Entonces eso es lo que está en juego en este momento. Sí, está en juego muchas cosas, pero a mí se me hace una grave falta de respeto lo que sucedió. Esto de decirle, ay, ni te acuerdas. Pero es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que trabajan con él. Mirka, pero no te enojes. No te enojes. Oye, no nada más estoy dando mi punto de vista. Es un papá que perdió a su hijo. Estoy haciendo una explicación que no me dejan a mí terminar de hablar tampoco. Por eso te lo estoy diciendo. ¿Quién no te deja terminar de hablar? Yo no estoy enojada. Estoy explicándote lo que está sucediendo. Ahí estás tú para decirlo perfectamente. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero también pienso que es una grave falta de respeto quien lo haya hecho, porque es un padre que perdió a su hijo. Aquí hay una mujer que perdió a su madre y no quiere recordar ese día. Ahora, para los que no hemos tomado la decisión de por quién votar, es una decisión muy complicada, porque por este lado hay un candidato que tiene miles de acusaciones, que es Donald Trump, que me preocupa muchísimo y también me preocupa mucho este presidente, cuyas acciones nos han puesto a pensar de que si está en todas sus facultades, él ayer lo estoy viendo hablar y lo veo hablando muy fuerte, hasta con palabrotas así duras. Estamos en un momento donde es difícil. El comentario general de la gente es ese. Claro, eso es lo que está hablando. Cada postura tiene algo que nos preocupa. Yo entiendo la reacción que él tuvo cuando le hablan de su hijo, porque es un padre que perdió un hijo y se siente mal. Eso no es lo principal de lo que encontraron. Yo me sentí mal también de verlo, porque está en la mira por situaciones que la verdad nos pasan a cualquier ser humano. Está envejeciendo, está olvidando unas cosas. Pero no todos somos presidentes de la nación. Exacto, ahí voy, ahí voy. Está teniendo situaciones que nos pasan como seres humanos, pero él es el presidente de este país, de esta nación. Y como nación, la verdad, queremos ver otra cosa. Esperamos otra cosa de la persona que está liderando el país. A mí me llamó mucho la atención cuando una reportera le dijo, usted me había dicho en diciembre que habían otras personas en el Partido Demócrata que eran capaces de ganarle a Trump. Sin embargo, usted sigue afirmando que el único que puede hacerlo es usted. A lo que él responde, yo creo que el único capacitado soy yo y que voy a terminar el trabajo que comencé. Me preocupa, porque hasta qué punto puedes tú terminar un trabajo que comenzaste. Se aferrarte a una posición. Se aferrarte a una posición cuando sabes que no estás en condiciones mentales. Pero no se siente que no está en condiciones. Pero la persona que lo rodea. Él siente que lo puede hacer. Pero que lo rodea, porque él no es el único dirigiendo el país, él es el presidente. Pero detrás de él hay muchas personas. Lo que están hablando, y perdona que te diga, Grady, lo que están hablando es que justamente si ahora, con todo esto que están hablando, decidieran que él no va a ir, tienen muy poco tiempo para desarrollar unas primarias, etc. O sea, ellos se sienten como en un callejón sin salida, es lo que he visto en algunos comentarios. Bueno, yo no soy ninguna experta. No, no, no. Y no hablando de expertos, pero también se dice que dentro del Partido Demócrata hay personas que quisieran que él no se postulara y que se postulara tal vez Gavin Newsom o otra persona. Pero Mika, pasa lo mismo con el republicano. O sea, hay que ver los dos lados de la moneda siempre. Por supuesto. Eso es lo que estamos exponiendo aquí. Gracias. 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 Gracias.